ya es posible utilizar el modo oscuro en la aplicación instagram y en este vídeo les voy a mostrar cómo obtener este modo oscuro para su aplicación así que vamos con la intro y comencemos deben estar buscando miles de formas para lograr de que instagram adquiera el modo oscuro y es muy sencillo lo que tienen que hacer para que esta aplicación se adapte a la interfaz de ios 13 como lo vamos a hacer pues lo único que tienen que hacer es ir a las actualizaciones y actualizar la aplicación de instagram a la última versión esto les va a permitir que la misma adquiera el modo oscuro vamos a activar el modo oscuro para que ustedes puedan ver cómo la aplicación cambia activamos el modo oscuro e instagram adopta automáticamente esta modalidad es muy sencillo no tienen que hacer nada más que actualizar la aplicación y de esta forma ella se va a adaptar a la interfaz de ios 13 claro esto va a depender de si ustedes tienen el modo oscuro activado manualmente o si tienen un horario programado para que su teléfono cambie a esta modalidad espero que este vídeo pueda sacarlos de la duda y ayudarlos para que ya sepan cómo pueden adquirir el modo oscuro para la aplicación de instagram así que si este vídeo les ha gustado apóyeme con un gran me gusta como siempre y suscríbanse para que estén pendientes de los próximos vídeos que voy a estar subiendo al canal esto solo es más tech nos vemos en un próximo vídeo y